Si, a huevo, si, si, hace falta un kit con este cabrón, ya nos cotorreamos y el vato, la gata es a toda madre el wey, la gata ya lo cotorrea ese wey en persona y la gata es bien leña, pues es que todos somos leña a esa edad, si tenemos pedos con otros raperos es porque pues es por malentendidos, pero pues todos en nuestro lado, en nuestra zona de confort, yo me imagino que somos bien chidos, no, que ha de ser bien vergas estar cotorreando con dos, tres bandas. Pero pues a veces, aunque queramos unir el rap, no podemos unirnos con todos, ves, tampoco podemos, voy poniéndole el pie ahí a mis enemigos, no, simplemente pues cuando no, cuando no se puede hacer conecta, cuando no se conecta y ya es todo, pero el rap ya se está uniendo en machi.